Buenas amigos, bienvenidos a un capítulo más de esta leyenda de Randy West Muchas ganas hoy no tenemos para jugar de laterales izquierdos Vamos con la camiseta canaria y de laterales izquierdos Bien, bienvenidos a Rosareda entonces, Puyol de Capitán Vamos a ver qué tal lo hacemos de lateral izquierdo aquí La posición más difícil del fútbol Isco, precio No, aquí tenemos que jugar esto, ya estoy diciendo que anda acá Aquí es Player Bien, West con el 2 ahí Atentitante 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 Bien, bien Nadie, nadie En posición de adelanto al parecer Efectivamente Saki, saaki no más Cambia toda Nada, nada Solamente el espectador hasta el momento Randy No lo pasamos, casi casi estuvimos Disco Batista Fuera, fuera Excelente Excelente, pase ¿Qué hiciste? Animal Polsky 21 minutos 21 minutos Gracias Alexis, excelente No se le puede entrar a la defensa del mal acá No nos desordenemos No nos desordenemos No nos desordenemos Antichuritos Vamos West Bien, un 2 Pasamos, pasamos Alexis Tira atrás Lene Para las manos de Marcelo Carné 36 36 Juanmi Camacho Polsky Bien, bien, bien Rápido, rapidísimo Vamos a hacer el match Excelente Cuyol Atento no más Salimos Salimos Nueva combatista Se terminó en el primer tiempo Muchachos 0 a 0 Málaga Ante Barcelona Vamos Randy Juanmi Juanmi Excelente Cuyol Solo Solito Solito el 2 Vamos Uh, excelente Muchachos 1 a 0 1 a 0 Barcelona Autogol Del 3 Efectivamente Autogol De Wellington Vamos Randy Creo que Ahora hay que Pegar y pegar Los fierrasos A la portería Estar muy atento atrás También Wellington Cocho Cocho Isco Nada, nada No, aquí se instalaste el centro Ese Gil ¿Qué me fue ese? Pedrito Vamos West 60 minutos Vamos muchachos Vamos muchachos Vamos muchachos Atrás, atrás, atrás Corner, corner Corner, corner Que nos dejaron de Que nos dejaron No, 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 no Vamos bien aquí Uy Como la pillamos De sobre pit Que no más Un fierrazo De Randy Vamos West Pero el gol West Aunque esté jugando Lateral Ah, joder Era cruzada Come on, man It's the next one Vamos en Puerto Randy Salud, carnet Nuestra, nuestra Alec Corner West Vamos West Bien, bien, bien En anticipación Precio Pasan Bien, bien Atrás, atrás, nene Atrás Atrás, atrás Que excelente Randy Como acompañó Toda la jugada La visión De estar ahí Siempre atento Y el surdazo Muchachos Si fue lo más Rundo Randy Bien, Randy Esta temporada Se destapa West En alza Todo el tiempo Bien Bien Muy bien Randy Como la cambió Ahí On fire Y eso Que estamos jugando Con la flechita Para abajo Casi Que no se mande El saludo Nasi No más Excelente Muchachos El gol De Randy West Y nos sacaron Al final Al final Nos sacaron A los 80 minutos Entra Fontas Y nos vamos Oacionados Muchachos En la Rosalea Nos mandamos El 2 a 0 Kiko Wellington Y el 2 a 0 Con un gol Del Barcelona Porque El primer gol Había sido Autokol Y bueno Que se puede decir Amigos Hemos debutado Con un gol Y el 3 a 0 Entonces Del Barcelona Para Cuenca Efectivamente Sac Cuenca Muy buen pase Este club La tiene que romper Amigos La tiene que romper Todita Todita Grande El Alexis Es ahí Para la Palomita Cuenca Y se va a terminar Esto 3 a 0 Ahora si Contribuimos A la victoria Hemos jugado mejor Un 6.5 Para West No lo he jugado Muy bien Pero Aún así Hemos marcado La idea Es que Saquemos valoraciones Sobre 7 De siempre Bien 0 a 3 Hemos ganado Y nos vamos Al partido Que se viene Canasta completa Hasta el momento Dos jugados Dos ganados Y esas infos Y esas infos Que eran Esas infos Entre el Getafe Se nos viene Partido Número 3 De la liga Vamos de titular Y nos han pagado Y nos han pagado 1.788.000 dólares De los cuales Nos hemos quedado Con Muy poco Fase de grupos De la UEFA Champions League Nos toca la fase de grupos Entonces Contra el Snorchland El Charter 04 Y el Sporting De Lisboa Entretenido Grupo Aceres Vamos a pasarlo Muy muy bien Bien Subimos en ataque Ya estamos Verdes Ya sabemos Lo que es Hacer goles Ahora estamos Haciendo más goles Siendo que somos Laterales Izquierdos Medios Centros Defensivos Interiores Izquierdos Y todo Demás Disparos Sin rotación Del balón Estamos practicando Todavía no hay Estadísticas Y vamos Muy muy bien Con West Bien Bien Vamos De mediocampistas Defensivos Donde nos gusta jugar Donde jugamos Mejor que nada Porque venimos De atrás Y pegamos El fierrazo Muchachos El cañonazo Randy West Cañonero En el próximo partido Entonces Un fire De mediocampista Defensivo Valdez Titular Ahí Al partido Entonces Que los voy a dejar Invitados Ante El Getafe Esperemos que West Siga marcando Hasta la próxima Chau chau Amigo Si te gustó El video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión En los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida A este canal No olvides visitar También las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción Chau